Capricornio de mi vida y mi corazón A ustedes con cautela Capricornio Yo no sé que te está pasando Como que estás así como que un poco desesperado Para que todas las cosas se den Y la carta de la muerte Te está diciendo muerte, ciclos, cuestiones que Van a pasar de mal a mejor ¿Qué quiere decir todo esto? Que los conflictos se van a ir acabando Los conflictos se van a ir acabando La tristeza, la amargura Y es porque te vas a sentir como en confort Y esa parte de confort es la tranquilidad Pero no olvides de limpiar tu hogar No olvides de hacer una limpieza No maltrates a la persona verbalmente Porque eso te viene tú Estás así como que no sé, como un poco agresivo Yo diría que también tiene que ver Con una tristeza Con una cuestión así que te hace como regresar al pasado Te hace falta como tu madre Te hace falta definitivamente como la unión de tus hermanos Hay que reconocer esto Hay que reconocer cuando uno tiene la culpa En este caso a lo mejor tú has tenido muchísima culpa En cuestiones donde se han ido perdiendo emociones Se ha ido perdiendo el color de la familia Y tenemos que ahora, mira, trabajarla muchísimo Muy importante la salud Capricornio No te me descuides las cuestiones a niveles auditivas Igualmente a nivel de la vista Has tenido ciertos conflictos por la vista Puede ser que está muy manejado por el estrés Pero de todas maneras hay que chequearse Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior